El presidente Biden anuncia un principio de acuerdo tentativo para evitar la huelga ferroviaria anunciada para mañana y que amenazaba de manera potencial la economía de todos los que vivimos en el país. Hacemos conexión en este momento con Edwin Pitti, que tiene los detalles de ese avance tras una larga noche de negociaciones con los sindicatos. Edwin, última hora en las negociaciones, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Llama poderosamente la atención que finalmente se ha logrado ese acuerdo entre cerca de 60 mil empleados del sistema ferroviario y también el sistema en sí, luego de que fueran representados por cuatro sindicatos. Ellos han estado luchando por mucho tiempo para tener tiempo libre no remunerado, para poder asistir a citas médicas y también para el cuido de familiares enfermos. Finalmente, con la intervención del gobierno federal, en horas de la madrugada, lograron un acuerdo y por eso en un comunicado el presidente Joe Biden celebró ese acuerdo tentativo que evita el cierre del sistema ferroviario, que incluso le hubiera costado a la economía de los Estados Unidos dos mil millones de dólares al día, provocando una crisis que realmente el gobierno no necesita en este momento cuando precisamente seguimos enfrentando un nivel de inflación bastante alto. Ahora, los empleados van a continuar negociando otras partes que han venido denunciando anteriormente, pero lo principal es que ya cuentan con ese tiempo libre no remunerado para las citas médicas. Voy a leer parte del comunicado que envió el presidente Joe Biden, él dice que los trabajadores obtendrán mejores salarios y también mejores condiciones de trabajo, pero también le dice al sistema ferroviario que es una victoria para ellos porque van a poder seguir reclutando a más trabajadores en una industria que es clave para la economía del país. Si se hubiera dado ese cierre, la afectación hubiera sido grave para el gobierno federal y para los demócratas en el Capitolio, ya que estamos a menos de dos meses de las elecciones de medio término. Soy Edwin Petit, reportando DC Washington. Vuelvo con ustedes al estudio.